¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Forza Horizon 3 y hoy estamos con un pequeñín que si habéis visto el vídeo que subí hace un rato habréis visto un poco de él pero lo tenía con otro vinilo y ahora pues bueno lo he personalizado un poco a mi gusto. Le he puesto las llantitas y le he puesto el vinilo este que tuve que acoplárselo a la defensa delantera y a la trasera aparte del techo pero la verdad que al final ha quedado bastante bien la verdad. Pues nada, básicamente hoy vamos a seguir con el campeonato del otro día y luego al final tiraremos las ruletitas que tengo acumuladas. Pues qué sé yo, se me encanta. Eh, no he vendido el Mercedes, no lo he podido vender, nadie lo quiere. Y luego los más cojonutos que me pongo a mirar subastas y había uno a la venta sin modificar y sin nada y tenían puesta una puta oferta y yo me quedo en plan ¿En serio? ¿En serio? Esto es alucinante. Así que nada, vamos a ver. Torneito, ¿dónde estás? Aquí. Vamos para allá. ¿Cuántos kilómetros? ¿Diez? Eh, no, me hago un TP. No me tiro yo aquí todo el rato para ir hasta ahí, lo siento. No, me apetece. Así que vamos para allá. Vamos con el Dodge Beeper. Este es el nuevo, ¿verdad? El GTR, el GTS y el GTR. Ser es el nuevo. ¿Pero cuál es? SRT, el GTS, el GTS, el GTS, el GTS, el GTS, el GTS. No, 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 yo muy desencaminado. Pues bueno, vamos para allá. Recordad que mañana habrá directo de Forza. Hoy habrá directo de Villatuber 3 en Ark. Y mañana de Forza. Hoy el de Villatuber, no sé quiénes estaremos, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Qué he puesto sin querer la frenada asistida o qué pasa? Frenos asistidos. Me cago en la puta. Ya decía yo que me frenaba solo. Tengo la frenada asistida puesta, tú. Decía yo que esto me frenaba el coche solo. Pues eso, hoy de noche directo de Villatuber 3. Me imagino que estará Sheila con los comentarios. Y me imagino que estará Waze o no. No lo sé si estará o no. Pero bueno, el otro día estuve solo. Y estuvimos entretenidos, ¿no? Además, si tenemos a Sheila con los comentarios, mucho más llevadero. Y luego mañana directo de Forza Horizon 3. Vamos a ser un huevo y medio, ¿vale? Por lo menos seremos unos... Estará Jota Palacios, estará Mureno, estará Nick, puede que Joseph, a lo mejor Foku. No sé, mínimo seremos cuatro, ¿vale? Así que para ser un directo de Forza está bastante guay. Así que nada, vamos a seguir con el campeonato. Vamos con mi LM302. Tochetao. Y a Salgaña. Mi Lamborghini con un motor de Lamborghini. Por lo menos para una vez que... Modifico un coche que no es un superdeportivo, suena Lamborghini. Pero bueno, por lo menos es un Lamborghini. Lo dejamos pasar. Se lo juro que es una cagada brutal que todos los coches suenen igual cuando les metes el máximo motor. Es una cagada. Thor Music Hotel. Ah, he de decir que la canción de Rumba ha muerto en mi canal, chicos y chicas. Sí. Ha vuelto a pasar lo mismo que con la canción de Shame. Ahora, antes no tenía copy, ahora tiene copy. Me han jodido tres vídeos, menos mal que lo he apañado. Y ya me han... ¡Ah, loco! ¿Dónde va ese tú? Y ya no he podido volver a monetizar los vídeos. Pero la canción no la vais a poder volver a ver en el canal. Porque me meten derechos de autor y no me voy a ganar un strike por... No sé la canción. Así que lo siento, chicos y chicas. Si queréis escuchar la canción, vais a tener que ir a YouTube a verla en su sitio. Vale. Vamos por aquí. Tres vueltas. Ok. Vale, pues vamos a dejar de hablar y adelantar, ¿no? Eh, eh. Por aquí. Oh, por aquí. Vamos. Se me da muchísimo mejor conducir todos los terrenos que coches. En serio. Que no me cierres, hijopota. Te parto el alma, eh. Vamos. Se saca por él. Cuidado. Cuidado. No, vamos a... No quería hacer recarga, pero estando ya más de la mitad de la segunda vuelta... Y... No quiero... Tienes que perder la carrera. ¡Cállos, celebraste! Uh. Uh. Madre mía, chaval. Vaya cómo la estoy liando. Va, va, va. Última vuelta saco. Última vuelta saco. Bueno, todavía no he llegado a meta. ¡Vamos! A polvoraste. No hay nada fuerte. ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 ta! Grande rápida, grande buffo. Cuidado. No me cierres. Al hueco. Y adelantamiento. No me topes. Ah, toma por saco. Vámonos ahí. Cuidado que voy. Cuidado que voy. ¡Vamos! ¡Cuatro derechas para tres izquierdas! ¡Se cierra para tres izquierdas! ¡No! Cuidado. Para tres izquierdas. ¡Ochenta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Me dará una ruletita así ya para calentar! ¿Me dará una ruletita? ¡No me dará una ruletita! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Nueve mil de pavos! ¡Sí! ¡No! ¡No subimos de nivel! ¡Ish! ¡Ish! ¿He acabado de ir al campeonato? ¿O me queda una? No lo sé. Me voy a quedar una. Aquí está. ¡Vamos para allá! Tengo seis ruletitas, creo. Y ahora al acabar el campeonato, pues me darán otra, imagino. Así que siete ruletitas. ¡Vámonos! Campo otra vez, se vive mejor. Campo otra vez, me lo paso de abudir. Árbol, 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 no. Freno, 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 freno. Árbol, esquivo. Vale, vale. Control, control. Control, durex. Control, durex. Y... Vale. ¡Mierda! Ahí le pego un... ¡Puta madre! Me he despistado. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí entro! ¡Venga, va! Última carrera del campeonato. ¡Vamos allá! Sobreviva el Outback. Sobreviva el Outback. Aquí están los huevinos ya de las canciones del putojuego, te lo juro. Son todos así, siempre son las mismas, así que no varían. ¿Para qué? Van a variar. Mira, tengo que hacerle fotos a todos estos. Es que he visto... Que si le hago una foto a Tokiski, no veis que saliera encima una foto, ¿no? Pues yo si ahora le salgo una foto... ¡Pas! 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 Del tirón! ¡Fica mil pavos! ¡Ja! ¿Viste? Para mí... ¡Habéis flipado, eh! La fotografía creo que es en la B. Si me salgo, te tengo que coger... Acercarme... ¡Cigado! Me acerco a él... Mira, esto va a ser así de interesante. Me acerco a él... Y le digo... ¡Ay! ¡Papata! ¡Papata! Es un fotón, eh. No hay más coches en la foto. Vale, entonces ya le había hecho foto. Bueno. Y... ¡Papata! Vaya adelantamiento epic, chaval. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Frenada fuerte, derrapada. ¡Oh! ¡Perfecto, chaval! ¡Chaval! Lo que os digo, se me da mucho mejor a los autoterrenos. ¡Bien! 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 ¡Anda, abrarte! ¡Cago de puta! ¡Ganao! ¡Bien! Cuidado, cuidadito, cuidadito, cuidadito que voy. ¡Uh! Me he emboliscado por ahí, que no, que no pasas. ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Y! Cuidado con la casa. A ver, no sé si la liamos en el último momento. ¡Cien mil puntos, chaval! A ver, no sé si la liamos en el último momento. A ver, no sé si la liamos en el último momento. Creo que no he hecho ninguna repetición instantánea en esta. Si no me equivoco. Así que espero no hacer la hora de agarrarlo al final. ¡Y! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡80 puntazos! ¡Ha sido muy épica esta carrera, eh! ¡Ha sido muy épica! ¡Campionato completado! ¡Ahí estamos! ¡11.000 pavos de mierda! ¡Vaya ratas que sois! ¡Subimos de nivel! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me he tocado un elfa de mierda! ¡Me he tocado un elfa de mierda! ¡Ay, joder! ¡Se lo he desgraciado! ¡Se lo he desgraciado! ¡Hostia! ¿Será por favor, tú? ¡Se lo he desgraciado! ¡Se lo he desgraciado! ¡Vale! ¿Qué hacemos ahora? Progreso. Me imagino que será un punto y seis ruletitas, justo. Mil puntos. Ahora mismo, sinceramente, nada vale ni para tomar por culo. Porque... Por favor. ¿Cuál triplica de recompensa de rivales? No. Que alguien me explique cómo funciona esto. Porque ayer gaste diez puntos. Me dieron una canción para sacar doce por doce la ruletita y... Creo que es esto. No funciona. O no sé cómo se hace. Vale. Sigamos con el asunto. A ver. Hay que hacer más campeonatos por aquí. Hay que hacer más campeonatos. Tengo las carreras... He jugado carreras, ¿vale? Lo admito. He jugado carreras. Muchas. Pero no he jugado ninguna de las nuevas. Ojo, ¿eh? Bueno, sí. Esta y esta. A lo mejor se me ha escapado algo. Pero las demás no. Ojo. Así que vamos a hacer carreras de las nuevas. Vale. Porque de lo viejo lo tengo todo super... Ah, no. Sí. Creo que las carreras antiguas... O sea, las carreras... Ha estado todas hechas, ¿vale? Ha estado todas hechas. Pero hay que hacerlas todas en campeonato, ¿vale? Me faltan radares. Me faltan... Cosas, pero... Lo que son las carreras de loadback están hechas, ¿vale? Ahora me faltan las del Yara. Pues así que vamos a desbloquear carreras del Yara que no están hechas. Que, por ejemplo, esta de aquí. Voy a hacer el viaje rápido al Yara porque estamos un poco lo que viene siendo en el ojete del mundo. Y vamos para allá. Vámonos. Pasha. Vale. Vamos con este y luego ya a ver qué coche me dejan elegir. No me complico mucho la vida. ¿Esto se rompe? No. Vámonos. Siguiendo por el asfalto con un todoterreno. Esto es un poco extraño, ¿eh? ¡Coches! Zona de derrape, tú. Zona de derrape con el Lamborghini. El M002. 15.000 puntazos. ¡Ya va! Mira, hombre. 26.000 puntazos. 30.000 puntazos. ¡Oye! ¡Qué gramo! Igual hay que hacer 50.000, pero... Bueno, oye, yo tengo una estrellita. Vale. Sigamos. Vamos a para la carrera. Aquí ya, sí. Aquí ya una cosa es... Au. Una cosa es ir por el asfalto y otra cosa es ser gilipoles. ¡Bien! ¡Pam! Vale. Todo terreno. A ver qué pasa con este coche, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Igual tengo que reiniciar la carrera, ¿eh? ¡Ojo! Pero yo me apunto. ¿Qué pasa? Esto es un demonio de coche. O sea, yo lo he probado un solo día y es un demonio de coche. Todavía voy a comprar un 600. A ver contra qué coches corro. Sí, son dos iguales. Son dos iguales. Son dos iguales. Son dos iguales. Menos yo con mis Myers. Voy a perder fijo. Venga, 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 venga. Espera, 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 espera. A ver, a ver. Esto ha sido abuse. Acaban de abusar violentamente de mí. Al coche, ¿te pones recto o qué? Nada, me salgo. El problema que tiene este coche, os lo explico. Es que acelera tanto que se levantan las ruedas delanteras y no gira. Es el problema que tiene este coche, mira. Lo sacas de noche y no se ve. Básicamente es eso. Se levantan las ruedas delante. El coche no gira. Así que nada, vamos a cambiar de coche, no. Vamos a salir de la carrera. ¿Dónde estaba la carrera? A ver, conseguiré llegar a la carrera. Mira, 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 mira cómo se levanta. Mira, 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 mira. ¡Eh! Vale. Cómo me gusta liarla, tú. Otro coche. ¿Esto? El Urus. Valdora. Tengo una pila de coches del Copongo. Pero no tengo coches para cada cosa. Un día tengo que ponerme a mirar las clases que hay y buscar un coche para cada cosa. Es que si no, estoy así como un gilipollas ya. Hijo de eso, yo tiene uno por las mañanas. A ver. ¡Ama ya! Vale, tres vueltas y es de día, menos mal. Odio la noche en este juego, o sea, se ve tan mal. Se ve casi tan mal como el de Kree. Bueno, o igual se ve peor aquí. No sé yo qué decir. ¡No, puta! Oye, no vale. ¿Cómo se nota que llevo el coche sin preparar, tú? Pasa nada. Mis habilidades al volante. Los solucionan todos. Mira. ¡Pah! Dos del tirón. Límite. ¡Abrón! ¡Venga, tú! Estás mirando el mapa. ¡Ja, ja, ja! Me pasa por bocas. ¿Para ojalá del centro se pierde más? Vale, pues por el de izquierda. Ahí va a ser ahí un... Va a estar un poco difícil adelantar a todos estos, pero bueno. Yo voy para allá. Yo voy a la aventura. La verdad que los dos únicos coches clásicos que tengo son la mayor chusta del mundo. Uno es el Mayers, que no gira. Y otro es el Reliant Robin, que gira si vuelca. O sea... La verdad que estoy bastante fucker para ese estilo de coches, ¿no? Un poquitito. ¡Ah! Estamos abriendo camino. Última vuelta y a saco. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué duro estaba eso, tú! ¡Madre mía, Willy! ¡Me ha ganado un clase A, tú! Mejor vuelta... 53. 49-7. ¡Ha ganado un clase A! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de su madre! Bueno, no voy a volver a repetir, ¿vale? Vamos a tirar las ruletitas, que ya va siendo hora. ¿Vale? No voy a repetirlo. Lo vamos a dejar para el próximo día. Y vamos a salir a tirar las ruletitas. Que tenemos seis... No, son seis, creo que son. Así que... ¡Vamos a ello! ¡Uh! ¡Uh! El próximo día ya tenemos algo interesante que hacer. 700 millas por hora. 700 millas por hora. Entre edificios. ¿Estamos locos o qué? Vale. ¡Vamos ya! Uf, se ha bugueado tú. Bueno, 40.000. Podría haberme tocado la de arriba. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Mejor 7.000 que el coche. ¡Soy desgraciado! ¡Mini, mini, 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 mini. Vale, este toca, este toca, esta vez toca. Me cago en lo mío, eh. ¡Toma! ¡El viso! ¡Eh! Que lo quería, ojo, eh. Ojo, lo quería. Vale, tengo 600.000. Vamos a comprar cuatro. Vale, vamos a comprar cuatro. Nada más. Una. ¡Otra vez el Lexus! Menos mal que se venden bien. ¡Ah! ¡Ah! Me ha dolido. Ha pasado muy cerca el LMG. Es not bad. Vale. Madre mía, chaval. ¡Qué triste! Bueno. 25.000 más 20.000. Vale, 400.000. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Lo siento, pero no. No, no. ¡Ah! Tiene que tocarme algo. ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Ah! Hasta luego, chavales. Que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, si es así. Suscribiros si no lo estáis. Y que me voy a probar el corbeta. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!